en esta tetera o cafetera no sé cómo ustedes le llamen todo es pintura y como no tengo mucho espacio aquí en la mesita como queda yo la realicé en hilo cristal con brillo no sé si se aprecia pero es un liga tierno vean aquí se me fue un hilo que lo tengo que arreglar bueno este lirito es tierno trae brillo plata así es como queda diferente y ustedes van a seguir haciendo todas las florecitas esa es la terminación y acá en la muestra yo explique hasta el cuadrito 4 1 2 3 hasta aquí esta parte hasta yo la explique pero ustedes van a seguir puros cuadritos me gustó más así que que toda 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 la servilleta o sea dejas uno a dos cuadritos y vuelves a iniciar esto y lo vuelves a poner aquí dos cuadritos y vuelves a acomodarlo entonces creo que se aprecia más de esta manera bueno entonces aquí les voy a compartir la foto y ya pronto les voy a subir la parte 3 del cofre o del baúl tejido que estoy haciendo ok les mando un abrazo chicas hasta pronto no y la que Gracias por ver el video.